Hola, supongo, no sé si decir que estoy de vuelta aquí, pero me ha vuelto a llamar el gusanito de hacer vídeos, de relatar un poquito cómo han cambiado las cosas y cómo es mi estilo de vida respecto al mucho que hace que no subo vídeos y tal. Creo que ya lo dije en algún momento, que siento que la temporada esa era de subir tutoriales, de cómo hacer esto como tal, como cual, ya ha pasado. Fui feliz cuando hacía eso y la verdad que me gustaba mucho, pero al final de los últimos tutoriales ya era como demasiado forzado, estaba pendiente de un día más y subir esto, subir lo otro, en vez de disfrutar realmente el proceso, que es lo que siento que está basada la organicidad y lo que siento que me iba a aportar a mí como persona. Aquí estoy, otra vez. Ahora no voy a decir que he vuelto a esto, he recibido señales, he recibido inputs de gente que aprecio, que me han animado a volver a hacer esto. Apetece grabarme mientras hago beats, apetece grabarme en la preparación de un concierto, en la preparación de un evento, videoclips, discos, etc. Durante, a lo largo de esta semana, ha sido una semana bastante intensa, bueno, ahora fue la semana pasada, teníamos rodajes de videoclips, estuvimos acabando de subir un disco, subimos un tema y fue el festival de los chavales. Yo soy el tour DJ de Tarchi, por lo tanto estuve allí todo el rato, fue una experiencia súper súper guay, la disfruté como un niño pequeño, además era un cartelón. Quería mostraros también un lado más orgánico de pues tanto el festival de los chavales como cómo preparamos el próximo videoclip que va a salir, cómo estuvimos acabando los últimos detalles del nuevo disco de Valentino. Ahora os dejo ya con los primeros vídeos del miércoles a grabar el videoclip del siguiente adelanto de la TV cuando la guitarra suena en la noche. Espero que os guste, que lo disfrutéis y al Ikea que he comprado unas cositas para el rodaje de hoy, me vais a acompañar y luego nos vemos. Así que nada, el día antes del videoclip estuvimos probando tomas y tal y queríamos poner una lamparita aquí al lado de la guitarra. Estuvimos entre estas tres, pero nos encantamos por la del medio y bueno, aquí estábamos pues viendo cómo quedaba todo, comprobando el tema de luces y demás. Estuvimos pues eso, en la caseta donde grabamos todo esto, probándonos los outfits, probando distintos planos, distintas luces y aquí ya habíamos empezado a grabar. Había mosquitos para matar a un tigre, vaya tela. Y nada, esto será pues el próximo adelanto de la tape de Blue cuando la guitarra suena en la noche. El segundo videoclip que lo robamos pues en distintas localizaciones, entre ellas un bar chino con esta mesa tan interesante que nos fue un recurso que flipas. Hoy es jueves, por lo tanto mañana es el festín de los chavales, tenemos que revisar que esté todo ok. Y después del festín de los chavales, pincho en Arde, bueno en Arde no en la 3, así que quiero prepararme un DJ6 bueno porque me toca chape. Ya, iremos también a poner unos peluchines. Nada, aquí estoy ya pues eso, comprobando que estén todos los temas en orden, que sean las versiones que toca, que los tuners estén bien y demás. Y por aquí pinchando un poquillo, calentando motores para el día siguiente. Yo creo que es en dos jueves. Hoy iremos también a estudio de Valentino, con Tavo y con el propio de Valentino, a acabar el disco, a hacer el último máster y a subir al disco, por fin. A ver si también he hecho el tipo de grabar algo de los últimos másteres. Hay que grabar algo de lo nuevo de Valentino, hay dos producciones mías. No, no hay ahí, no, perdón. Tengo escuchas todo elmanas culo. Tengo que grabar algo de plata. Te compraré mida. Te compraré la mida, ya, eh. Te voy a grabar de olives. Tiene minas palo, se la pillé. Tiene maneras y me reacciona. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!